El INEOS Grenadier, un auténtico 4x4 desarrollado desde cero con una función clara, recuperar los valores de los mejores todoterrenos de la historia y traerlos a un presente en el que estos vehículos, hechos para el trabajo duro en terrenos inhóspitos, están en serio peligro de extinción. A primera vista y en persona el INEOS Grenadier impresiona y enamora a partes iguales. Parece justo lo que es. Un 4x4 enorme, robusto, y muy aventurero. Su diseño de líneas cuadradas tan brutal y con cierto aire atemporal, inevitablemente nos trae reminiscencias a todoterrenos clásicos como el indestructible Land Rover Defender. La historia cuenta que en 2016, Sir Ratcliffe, que además de ser un aventurero y un enamorado del todoterreno es ingeniero químico, CEO del grupo petroquímico INEOS y una de SLA, mayores fortunas del Reino Unido, además de hacer algo único buscaba satisfacer una necesidad real, encontrar un 4x4 auténtico que fuera práctico, fiable y estuviera hecho para durar. El INEOS Grenadier se dio a conocer durante una sesión en Londres, después de detectar una brecha en el mercado de un vehículo utilitario tras la desaparición del Land Rover Defender original. Se sugirió que una generación de entusiastas se había quedado atrás a medida que el mercado todoterreno se suavizaba en cuanto a estética y capacidad de conducción. Lo que estos compradores anhelaban era un caballo de batalla todoterreno resistente pero con tecnología moderna y la mejor ingeniería de su clase. Sobre la base de estos dos modelos entre los que INEOS se lanza, esto lo coloca un poco por encima de los 53.750 dólares que cuesta el Jeep Urangler, pero no se acerca a los astronómicos 231.730 que Mercedes pide para el Mercedes AMG G63. INEOS lanzó varias versiones inicialmente, con diferentes opciones de precios. Una camioneta es de cinco asientos, así como un vehículo comercial de dos asientos y un modelo comercial de cinco asientos con los asientos colocados un poco más hacia adelante para acomodar una mayor carga. Dado que INEOS ha identificado cuatro mercados principales, de posibles amantes del todoterreno, dependiendo del estilo de vida de cada uno, conductores recreativos, utilitario, agricultores, paisajistas, comerciantes, corporativo o, pedidos de flota, y entusiastas, la tripulación incondicional del verdadero 4x4, el INEOS Grenadier es probablemente un competidor, directo para la Toyota Land Cruiser tomando su pedazo del pastel también, aunque la Toyota es más barata solo 61.900 dólares. A primera vista el Grenadier, saltan a la vista los paralelismos con el antiguo Defender, especialmente las esquinas cuadradas, los faros redondos, el parabrisas casi plano, el capó en forma de concha, las bisagras de las puertas expuestas, manijas de las puertas estilo, botón, parte trasera plana. Si eres del tipo de persona que ve el vaso medio lleno, lo llamarás un homenaje. Si eres más directo, lo llamarás una estafa. De cualquier manera, de pie junto a él, en el piso del Grenadier se ve impresionante, robusto, hermoso e innegablemente imponente, con sombras del vagón y el Jeep Urangler. Entre los todoterrenos que aspiran a rivalizar con el Ineos Grenadier, encontramos con otros vehículos 4x4 como el Mercedes Clase G, el Jeep Urangler, el Toyota Land Cruiser o el Land Rover Defender. No es un retroceso a una era pasada, sino una versión actualizada de lo que vino antes. En su hábitat natural, el campo, podrás meterlo prácticamente por cualquier parte, pero aunque sea un coche sorprendentemente cómodo y manejable en asfalto para circular con él cuando sea necesario, calcula bien antes de meterlo en cualquier calle o aparcamiento, ya que mide, 4927 milímetros de longitud, 2033 milímetros de altura y una distancia entre ejes de 2922 milímetros, y tiene una altura libre al suelo de 25 centímetros, con unos ángulos máximos de 35,5 grados de entrada, 28,2 grados de ángulo ventral y 36,1 grados de salida. Lo que podría causar algunas palpitaciones de estacionamiento para los compradores urbanos. Es cuadrado desde la mayoría de los ángulos, pero hay cierta honestidad ordenada en el estilo del Grenadier. Instintivamente sabes que este no es el carro para chicanear, entiendes que este auto fue construido principalmente como una herramienta de trabajo. El Grenadier también está construido pensando en el mercado de repuestos, con un amplio precableado para, cabrestantes, defensas, iluminación LED, paneles solares y similares. Por supuesto, ciertos toques de estilo son exclusivos del Grenadier, como la defensa delantera de tres piezas, las luces antinieblas entradas, las ventanas tipo safari que se abren completamente, dos puertas divididas 30-70, una con una escalera de acceso al techo, y el carril utilitario lateral. Hay dos opciones de neumáticos, disponibles, ambos con certificación, 3 EPAG Mountain Snow Flake, junto con rim de aleación y acero de 17 y 18 pulgadas, y llantas de 32 pulgadas. Es por eso que en ciertos modelos obtienes tres diferenciales Seaton de bloqueo, por lo que puedes sumergirte en agua de más de 762 milímetros de profundidad. El maletero de 1.255 litros es enorme, pero si no es suficiente se puede extender hasta los 2.088 litros. En el techo con el soporte de base puede albergar hasta 450 kilogramos en parado, o 150 en movimiento. Otro punto es la apertura de las puertas traseras que permite un acceso súper rápido desde el lado izquierdo usando la puerta más pequeña, porque abrir la más grande de la derecha no solo es una operación más pesada, lleva la rueda de repuesto, sino que también requiere mucho más espacio para abrir la rueda de repuesto, y que también requiere la rueda de repuesto. La robustez estética del grenadier desde el lado de la acera, o del lado del campo, se traslada muy bien al interior de la automóvil. En lugar de navegación a bordo, el sistema viene con Apple CarPlay y Android Auto para obtener información constantemente actualizada. Es un detalle llamativo, y gusta, se llama el botón Toot en los controles del volante, diseñado para informar, suavemente a los ciclistas de tu presencia, o despertar a cualquiera en la calle. Los pisos tienen un acabado de goma y se pueden lavar con manguera correctamente gracias a los tapones de drenaje y las superficies del panel de control y del tablero de instrumentos a prueba de salpicaduras. Esos asientos Recaro también son resistentes a las manchas y al agua. Se ha utilizado la última tecnología de sellado para ganar la guerra contra el polvo y el agua, algo que no siempre se puede decir de los vehículos todoterreno de esta clase. No se moleste en buscar un botón de inicio. El Grenadier usa una llave física anticuada, junto con una palanca de freno de mano manual. Todo es parte del impulso de INEOS para hacer que el Grenadier sea lo más mecánico posible. Tres adultos de tamaño completo, pueden acomodarse muy bien en la parte trasera, gracias a que los asientos delanteros están diseñados para dar a los pasajeros traseros suficiente espacio para las rodillas. Desde el punto de vista mecánico, se puede adquirir con dos motorizaciones de origen BMW, el primero de ellos es un gasolina de 3.0 litros de 6 cilindros en línea que entrega 286 caballos de fuerza, y un par máximo de 450 Nm de torque a las 1750 revoluciones por minuto. Hace el 0 a 100 en 8,9 minutos. El motor diésel combinado con el cambio automático hace casi prescindible la reductora en la mayoría de situaciones, por su abundante par 550 Nm de torque. Su propulsor diésel de 3.0 litros, también de 6 cilindros en línea de 249 caballos de fuerza. Consigue el 0 a 100 en 9,9 minutos. Estos dos propulsores se combinan con una transmisión automática de 8 velocidades, incluyen una caja de transferencia de dos velocidades y ofrecen un sistema de tracción permanente en las cuatro ruedas. El consumo de combustible de ciclo combinado WLTP para el diésel es de 10 a 12 litros por cada 100 km, mientras que el de gasolina consume entre 13,2 litros y 14,8 litros por cada 100 km. Ambos motores tienen parada y arranque, y el diésel también tiene un depósito de ADV de 17 litros. El tanque de combustible estándar con ambas opciones de motor lleva 90 litros. Es posible circular tanto en marchas cortas como largas con el diferencial bloqueado o sin bloquear. El bloqueo del central es mecánico, mediante la palanca de la consola central, los otros dos serán, eléctricos, con sendos pulsadores en la consola del techo. La palanca que bloquea o libera el diferencial central es la misma que engrana la reductora. Tiene cuatro posiciones, marchas largas, cortas con o sin bloqueo, y se manejaba con fuerza, como en los todoterrenos clásicos. El chasis es de acero, de hasta 4 milímetros de grosor. Los ejes rígidos se anclan al chasis mediante cuatro brazos longitudinales y tienen muelles helicoidales. De I-Bash, en el delantero hay una barra panada. En última instancia, todo se reduce a esto. El Grenadier será juzgado por algo más que su parecido con un automóvil que ya ni siquiera se fabrica. Así como los viejos defenders imposibles de matar fueron elogiados por sobrevivir a veces a sus dueños, Ineos quiere que el Grenadier resista la prueba del tiempo, por hasta 50 años. Como también va a ser un vehículo de clase mundial, porque se venderá en varios mercados. El Grenadier no solo se desempeña sin despeinarse en cualquier situación, sino que aporta una sensación única de seguridad total y aplomo desde el principio. Como si llevásemos un vehículo mucho más grande aún, a los mandos la visibilidad es optea, el parabrisas es muy vertical. La posición de conducción muy alta y el volante es de considerables dimensiones. El Ineos Grenadier, un 4x4 único, puro y salvaje que enamora por sus capacidades todoterreyas. La posición de structural despeña a se solicitó en tratar fijaos domésticos, y de Scorpio, Guil s. E-S. E-S. E-SS. E-S. Y, E-SS, P-M-G, Doña Israelskin, un reactionario para deterre deť, en un proyecto estadounidense se encuentra tanto un proyecto preciso y, I-SS. ¡A-S, el傷 a todos los grandes lamps paso y pruebas de recuperación operaciones mecánicos. Gracias por ver el video.